Nos hemos adecuado bastante bien respecto de lo que eran las necesidades que entendíamos que nos acercaba la población. Tenemos unas oficinas con mayor comodidad para el empleado y entendemos que también para los quienes concurren a realizar trámites. Nos ha permitido tomar mayor cantidad de trámites en diferentes secciones del registro y ofrecer mayor comodidad también a la población que se acerca al registro, adecuando todo ello en pos de una mejor atención. Desde un primer momento recogí personalmente todas las inquietudes y todos los reclamos que se hacían eco no solo de la población en su conjunto, sino también de los mismos empleados que trabajaban en el registro. Puesto que lo pusimos en conocimiento, no era necesario tampoco ponerlo en conocimiento porque el gobernador, así como el ministro, estaban en conocimiento ya de estas necesidades y se estaba trabajando en pos de llevar una respuesta a los empleados y a la ciudadanía concordiense para mejorar la situación. Los frutos y las respuestas vinieron rápidamente, se generó este expediente que venía ya en trámite, se resolvió en el corto plazo, se logró el traslado, se logró informatizar el registro, se logró incrementar los puestos de trabajo en formato digital, lo que nos llevó a nosotros en poco tiempo de gestión poder estar triplicando la capacidad de toma de trámites en formato digital y poder ofrecerle a la ciudadanía concordiense ese servicio que reclamaba y que se merecía. Doctor, ¿qué pasó con los archivos? En algún momento nosotros fuimos informados que se iba a digitalizar, por ejemplo, partidas y algunos otros documentos muy importantes, ¿se comenzó con ese trabajo? Es así, ese trabajo se está llevando adelante desde la dirección provincial, es un programa que se escanean todas las partidas de los archivos del registro, nosotros estamos próximos a finalizar, en Paraná yo tengo entendido que se ha finalizado ya el escaneo del archivo de la localidad de Paraná, la localidad de Concordia está finalizándose en el corto plazo. Todas las actualizaciones y las modificaciones a realizarse en los DNI sean actualización de 8 años, renovación de los 16 años, el DNI nuevo en caso de haberlo extraviado y el cambio de domicilio, tengamos en cuenta que el cambio de domicilio ya no se estampa en las libretas que tenían curso legal, implica en este caso el cambio de domicilio, la generación de un nuevo DNI. Todos estos trámites se realizan en formato digital y se imprime el DNI en formato tarjeta. Pero tenemos entendido que primero hay que sacar número, ¿no? Nosotros recurrimos necesariamente porque tenemos una capacidad de toma de trámites limitada al otorgamiento de turnos. El otorgamiento de turnos lo venimos realizando en el siguiente formato, los días lunes en forma personal aquí en el registro, de 7 a 13, sin tener números limitados a todas las personas que vienen, se les extiende un formulario en el cual consta el número de orden, la fecha y la hora aproximada en la cual va a ser atendido y también vía por mail, por internet, en una casilla de mail que es registrocivil arroba concordia.com.ar pueden solicitarnos este turno en el cual estaremos contestando con los mismos datos.